El lunes vamos a estar iniciando el censo electrónico, va a ser de la misma manera que se ha venido haciendo los últimos años, a través de los terminales de cédula, esto con el fin de darle oportunidades a todos los jóvenes que quieran hacerlo a través de esta vía electrónica. Van a tener varias oportunidades, vamos a comenzar con los terminales de cédula cero, luego vamos a estar con el uno el día lunes y así sucesivamente vamos a seguir los días martes, miércoles, jueves y viernes con dos terminales de cédula por día y el fin de semana vamos a tener un horario más interactivo. Luego la semana que arranca desde el 23 hasta el 27 vamos a tener un horario más interactivo donde vamos a estar abriendo más terminales de cédula para que tengan mayores oportunidades de censarse todos los jóvenes y no haya ningún tipo de exclusión en todo lo que tiene que ver con este proceso. Censarse es muy sencillo, solamente accesan a la www.fundaciongel.net proceden a lo que es llenar la planilla, luego hacen clic en enviar e imprimir la planilla y estos requisitos deben llevarlo el día 28, el día 28 va a ser la fecha que está habilitando nuestro gobernador Pablo Pérez para que se dé todo lo que tiene que ver con la entrega de documentos en más de 45 puntos que van a estar distribuidos en todo el territorio del Zulia. En cada municipio va a haber mínimo uno o dos puntos de recepción de documentos, por supuesto Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunilla, Mara, vamos a tener diversos puntos de recepción de documentos para hacerle así más fácil y más accesible a todos estos jóvenes que tienen sus esperanzas puestas en el GEL poder hacer efectivo su censo. Los requisitos, muy sencillos, la planilla que deben llenar en la página electrónica que ya mencionamos, la copia de la cédula de identidad, la copia del título de bachiller y la copia de las notas certificadas. Vamos a estar con el 0 y con el 1 el día lunes, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, vamos a estar el día lunes, después de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde el terminal de cédula 1 y luego de 6 de la tarde a 6 de la mañana van a estar abiertos los dos. Y bueno, el martes vamos a estar con el 2 y con el 3, el miércoles con el 4 y con el 5, el jueves con el 6 y con el 7, el viernes con el 8 y el 9. El fin de semana tenemos un más interactivo y luego la semana que arranca desde el 23 vamos a estar teniendo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 hasta el mediodía. Y después el 5, 6, 7, 8 y 9 desde el mediodía hasta las 6 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día vamos a tener abiertos todos los terminales de cédula.